Avanzamos con otros temas. En el marco de la presentación del documento Impacto del Femicidio en la Salud Mental y Trayectoria de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó hoy miércoles, se conocieron algunas cifras preocupantes respecto a esto y los invito a observarlas. Miren, desde el año 2017 quedaron huérfanos por casos de femicidio 151 chiquitos, niños, niñas y adolescentes. Este dato puede ser menor a la realidad todavía, puede ser más chico ya que es un registro de aquellos que tomaron contacto con la unidad de víctimas de Fiscalía y con el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, pero quizá hay más que no se pusieron en contacto. ¿Por qué se tiene registro desde el año 2017, desde hace 5 años nada más? Porque fue en ese año que nació el delito de femicidio, a partir de ahí se tipificó el delito de femicidio, antes eran homicidios que podían ser especialmente agravados o no. Vamos a ver otro dato que demuestra el aumento de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en la atención que hace el CIPIAB. En el primer semestre de este año fueron atendidos 5.944. En el primer semestre, casi 6.000 menores, mientras que durante todo el año 2021, todo el año pasado, fueron 7.035. Sobre esta cifra, el presidente del INAU, Pablo Abdala, entiende que el subregistro existe producto de la complejidad de la detección y la falta de denuncias. A propósito de esto, las recomendaciones presentadas hoy buscan plantear una serie de pasos que se deben dar para el abordaje de estas situaciones que hasta el momento no están acordadas entre las instituciones. El conjunto de recomendaciones es producto de un trabajo de investigación de dos años donde se trabajó con víctimas de femicidio en el marco del convenio interinstitucional entre el INAU, Fiscalía, Udelar y UNICEF. El documento busca mostrar acciones para reparar el daño y proporcionar insumos a las instituciones que intervienen, además, demostrar cuál debería ser el primer abordaje para trabajar con estos niños y sus cuidadores. Para nosotros es muy importante esta alianza estratégica para dar cuenta de la necesidad de visibilizar cuando hay un feminicidio, qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes que son hijos en esta situación de feminicidio, lo que pasa con el entorno, con lo que pasa con la comunidad, con los centros educativos. El impacto de un feminicidio es tan fuerte y tan grande que a veces nos olvidamos de la complejidad que tiene y las repercusiones que después tiene en el entorno. Y que hay niños, niñas y adolescentes siempre, por lo general, cuando hay un feminicidio y cuál es la atención que como Estado debemos brindar. Los primeros que llegan es la unidad de víctimas de Fiscalía, pero nosotros necesitamos referencias en cada uno de los territorios para tener claro quién se llama. Nosotros tenemos que tener técnicos que apoyen, junto con la unidad de víctimas, la articulación. Por varias cosas. Primero, por el daño que representa y pensar a largo plazo la reparación de daño. Las víctimas en algunos casos quedan institucionalizadas en hogares del INAHU y en otros al cuidado de un familiar. En este caso, la directora del CIPIAVE explicó que las instituciones dan apoyo psicológico a los niños y a las familias, además de apoyo económico. Pablo Abdala dijo que la importancia de este trabajo institucional es fundamental para trabajar con las víctimas a largo plazo. Esos niños requieren una atención y una contención muy especial para que se trabaje en la reparación del daño y para que se trabaje no solo en cuanto a contenerlos en el momento traumático del acontecimiento específico, sino a partir de allí empieza un proceso que es de acompañamiento y de trabajar en esa restauración, en esa reparación, que por supuesto lleva meses y lleva años. Durante la investigación, las víctimas manifestaron dificultades para acceder a los diferentes servicios, fundamentalmente en el interior. Consultado sobre esto, el presidente del INAHU, Pablo Abdala, dijo que esta institución está en un proceso de descentralización.